Bienvenidos a Servicios en 2 Minutos. Desde la unidad de tumores digestivos, te queremos hablar del cáncer colorectal. El cáncer colorectal en Argentina es la segunda causa de cáncer y además es la segunda causa de muerte por cáncer en Argentina. Desde hace algunas décadas, cada vez más frecuentemente el diagnóstico es antes de los 50 años. Dietas bajas en verduras, frutas, legumbres, como así también altas en carnes rojas, grasas y productos procesados, aumentan el riesgo de esta enfermedad, como así también el tabaquismo, el alto consumo de alcohol y la falta de ejercicio. La detección temprana, cuando todavía no hay síntomas, es clave porque es cuando aumentan significativamente las chances de curación con el tratamiento. Factores de riesgo como antecedentes familiares a edades tempranas o antecedentes de pólipos intestinales o bien enfermedad inflamatoria intestinal requieren un inicio de pesquisa precoz. Para poder realizar el diagnóstico precoz tenemos dos posibilidades. Por un lado, podemos hacer una biocolonoscopía y por otro lado, podemos hacer el test oculto en materia fecal por inmunoquímica. La biocolonoscopía es una técnica que nos permite hacer tanto diagnóstico como tratamiento si es que se encontrar un pólipo en el mismo procedimiento. La sangre oculta en materia fecal, si no tuviéramos disponible la biocolonoscopía, podría orientarnos al diagnóstico. El cáncer colorectal es una enfermedad prevalente y prevenible, por lo tanto es muy importante realizar los estudios según edad y riesgo. Si tenés síntomas como cambios en el hábito evacuatorio, diarrea, constipación, dificultad para evacuar, sensación de evacuación incompleta, sangre en la materia fecal, anemia de causa inexplicable o pérdida de peso sin explicación aparente, procurá consultar a la brevedad. Uno de cada cinco pacientes llega al diagnóstico cuando la enfermedad está diseminada y en ese caso las posibilidades de curación son muy difíciles de alcanzar. Por eso, a partir de los 45 años de edad, procurá consultar con tu gastroenterólogo, tu proctólogo o tu clínico de cabecera, quien te indicará cuál será el mejor estudio para realizar la pesquisa de esta enfermedad.